Hola Fiatistis, bienvenidos al canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. En 2019, Fiat cumplía 120 años y como ya he mencionado en otros videos, mis tres marcas favoritas comienzan con F y hoy otra de ellas llega a la marca de los 120 y es Ford Motor Company. De hecho, fue mi primer contacto con el mundo del automovilismo, ya que mi papá tenía un Ford Fireland 500, como se llamó en Venezuela al Ford Torino y me hice fan de la marca a partir de allí, desde que era muy pequeño, leyendas como el Mustang, el Thunderbird, el Ford GT e incluso vehículos olvidados como el Ford Taurus o uno que me parecía una nave espacial cuando llegó a mi país, el Ford Sierra, sobre todo el XR4i, tienen un lugar más que especial en mis memorias. Ni hablar del Lincoln Continental de 1961 a 1969, ícono del diseño. Así que desde aquí, felicitaciones a Ford por sus primeros 120 años, que al igual que Fiat, son parte fundamental en la historia del automovilismo mundial. Ahora sí, vamos con noticias del mundo de Stellantis. Alfa Romeo continúa la celebración del Centenario del Cuadrifoglio, que ahora llega a la Fórmula 1, y es que el emblema dorado de la celebración estará en la cubierta del motor de la Alfa Romeo C43 en este fin de semana del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Desde el 15 de abril de 1923, este símbolo de la buena suerte ha sido también el emblema de la máxima deportividad de la marca del Visione, y pendientes del Triángulo Dorado este fin de semana. Ram hará acto de presencia en el Milano Monza Open Air Motor Show 2023, que se celebrará entre el 16 y 18 de junio, tres días dedicados a los entusiastas que podrán ver los vehículos y experimentarlos como nunca antes. En el Templo de la Velocidad, la marca americana tendrá al Ram 1500 T-Rex Havoc, con un trailer que es nada menos que un bote a motor Fraucher 858 Air, demostrando su capacidad y convirtiéndose en un ícono de la movilidad lujosa. Aparte de este modelo, también estarán en exhibición el Ram 1500 Crew Cap Classic Warlock y el 1500 Crew Cap 4x4 Limited Black. Así que la pick-up de 702 caballos de fuerza estará como pez en el agua en el circuito de Monza. Y en este mismo evento, también estará Dodge, no podría ser menos, y su gran estrella no es otra que la Dodge Challenger SRT Hellcat, deleitando al público con sus quemadas de caucho y relampagueantes carreras del cuarto de milla, gracias a los 717 caballos de fuerza de su motor V8 Hellcat supercargado. Aparte del Challenger SRT Hellcat White Body Jail Brake, la marca americana de autos musculosos tendrá en exhibición al Challenger RT y al Dodge Durango RT Plus Hemi Orange, corazón americano en el corazón de la velocidad en Italia. El embajador global de Maserati, David Beckham, ha presentado los primeros modelos de su colaboración con el departamento de personalización de la marca del Tridente, y que se llama la colección Fuori Serie Esencial. Esta es una serie de vehículos desarrollados con el apoyo de amigos y colaboradores de la marca, y para comenzar, tenemos estos modelos creados por David Beckham, dirigidos a inspirar a los amantes de los automóviles, para que expresen su propia visión a medida, de lo que debe ser lo más de lo más del auto deportivo de lujo italiano. David se ha inspirado en su pasión por los clásicos de Maserati, y los ha concebido como una extensión de su guardarropa de piezas a medida de Savile Row. De esta forma, tenemos dos modelos con una configuración que expresa su reinterpretación contemporánea de algunos de los íconos atemporales de la marca del Tridente. Para el primero de los DB Esenciales, usa de punto de partida la Maserati Ghibli de 1967, y aplica el color azul Interacción Nocturna a la MC20, completado con un interior en piel marrón. Para el segundo modelo, su inspiración no es otra que la Maserati 4 Porte Royale de 1986, de la cual se produjeron solo 51 unidades, y para la que toma el verde royal, para aplicarlo al más reciente modelo de la marca, la SUV Grecale. Esta camioneta también tiene la tapicería en piel marrón, y en ambos modelos se incorpora una placa conmemorativa metálica en la consola central, entre los asientos, que los identifican como DB Esenciales, y recuerdan la colaboración entre David Beckham y Maserati. Ambas versiones están disponibles bajo pedido para la MC20 y la Grecale, destacando la deportividad, el lujo, el alma de carreras, elegancia y versatilidad, que ahora son sinónimos de Maserati. Y por no dejar, el detalle de que ambos modelos clásicos, la Ghibli y la 4 Porte Royale, fueron diseñadas por el maestro Giorgetto Giugiaro, y es que sus máquinas siguen siendo fuente de inspiración hasta la fecha. Gracias por el apoyo que le dan cada día a Fiatisti, si quieres formar parte de la tribu del canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Estelantis, presiona el botón debajo de este video, deja un pulgar para arriba y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, para que no te pierdas nada de lo nuevo de Fiatisti. Sígueme en las redes sociales y que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!